Muy buenas tardes, mi nombre es Marco Antonio Aguilera de Salvatierra, soy de la Facultad de Autoría Financiera y Contaduría Pública. Hoy vengo y le traigo la historia de la amiga falsa, de la materia teoría de valores. La historia se trata de una joven llamada Clara, estudiante de medicina de una prestigiosa universidad. Venía de una familia muy esforzada, que todas tenían sus esperanzas en ella, para salir de una salida a sus problemas económicos. Tanto su disciplina y estudiaba tanto, Clara obtuvo una beca, con la condición de que tenía que tener buena calificación en la universidad. En la universidad conoció a una joven llamada Yasmín, que con el tiempo se hizo su mejor amiga. Yasmín era una joven de familia acomodada, su padre era un grandioso empresario y prácticamente Yasmín tenía todos los ingresos a la universidad. Entró por tener un título que le dé reconocimiento social. Un día Yasmín le pidió a Clara que la ayudara a estudiar para un examen de biología. Casualmente, en el mismo día era el examen. A las 3 de la tarde, Clara la ayudó a estudiar a pocas horas antes del examen. Clara día antes ya había estudiado. Llegó la hora del examen y Yasmín se sintió presionada, solo porque había estudiado hasta la mitad de la materia de biología. En el momento del examen, Yasmín se sintió muy presionada porque no había estudiado todo que tuvo que copiar el examen de Clara para no tener nota baja. Al día siguiente, entregaron las notas del examen de biología. Ambas tenían la misma calificación. Clara comienza a sospechar de Yasmín por obtener la misma calificación en el examen. Pasan los días, de nuevo hubo otro examen donde Yasmín se sentó al lado de Clara y nuevamente volvió a copiar el examen de Clara. Cuando entregaron los resultados del examen, claramente ambas obtuvieron la misma calificación y las mismas respuestas. Cosa que el profesor se da cuenta, pero no dice nada. Al margen de la situación, se queda callado y dice, esto es universidad, no es colegio. Va a estar llamándole la atención a ambas. Los días pasaron y Clara decide enfrentar a su amiga Yasmín, diciéndole que ella había hecho trampa en los exámenes. Porque ella había obtenido notas buenas en los exámenes sin haber estudiado. Yasmín, en vez de reconocer su error, se negó todo rotundamente. Y solo se dio la vuelta y se alejó. Clara se sintió realmente muy apenada. Por lo de Yasmín, solo hablaba por beneficio y no por amistad. Pasaron los meses y días. Ahora Clara está por salir de la universidad y Yasmín está a mitad de carrera. Moraleja. Hay personas que solo le hablan por beneficio propio y no por amistad. Hay alumnos que van a la universidad por obtener un título de reconocimiento social, no porque en verdad le guste estudiar. ¿Qué es la universidad? ¿Qué es la universidad?